Cada día más de un millón de personas en el mundo adquieren una enfermedad de transmisión sexual, entre ellas SIDA, según indica la Organización Mundial de la Salud. Además de los embarazos no deseados, por ello cada 13 de febrero conmemora la creación y el empleo del preservativo, como un recurso efectivo para reducir ello. Y se va a repartir trípticos, preservativos a los choferes, a todos, y como también la actividad de escarte de VIH, hepatitis, sífilis, a toda la población que acude hoy día, conmemorándose también mañana el día de San Valentín, día del amor de los enamorados, ya se le va a prever su preservativo, todos acuden aquí al Hospital El Carmen. Es así que el área de ESSNIT, de Prevención Antieinfecciones de Transmisión Sexual, de Hospital Regional Docente Materno Infantil, El Carmen desarrolló una campaña dirigida a señores, señoras, jóvenes y señoritas, con el preámbulo a celebrarse también el Día de los Enamorados. Se tiene prevista la entrega de 10.000 preservativos a las afueras del centro hospitalario. 10.000 preservativos hoy día vamos a distribuir a todos los que se acercan, como también aquí tenemos estudiantes de obstetricia, ellos van a donar a los choferes que están pasando por aquí. Y también se da a conocer, sábado y domingo se han distribuido en las calles los preservativos, esto es con maneras de informales, educales, que toda la población esté prevenida para la infección, transición sexual, utilizando con el uso adecuado del preservativo. También se viene desarrollando la prueba de tamizaje de VIH, sífilis, entre otros. Esta campaña se inició a las 8 de la mañana con la entrega de preservativos, también a los amigos de volante de diversas empresas de transporte tanto particular y servicio público.